Y estamos de vuelta con más de Chic Magazine, yo soy Normizaba y ahora hacemos un recorrido por todo lo que es trending topic en el mundo del espectáculo y la farándula desde la página de la casa de venezolano news.com. Veamos qué tenemos. Angelina Jolie habló de su divorcio con Brad Pitt. Angelina Jolie ha vuelto a aparecer en público y ha hablado por primera vez sobre el duro trance que está afectando a toda la familia. La intérprete ha viajado hasta Camboya junto a sus seis hijos para presentar su nueva película como directora Primero mataron a mi padre, una hija de Camboya recuerda. Con motivo del estreno, la actriz ha concedido una entrevista en exclusiva para la cadena BBC donde ha hablado por primera vez sobre su divorcio de Brad Pitt. Fue un tiempo difícil, dijo. Mucha gente se encuentra en esta situación. Toda mi familia ha pasado por un tiempo difícil. Mi foto con mis hijos. Nuestros hijos agregó. En la misma línea indicó somos y seremos por siempre una familia y así es lo que estoy lidiando. Y definitivamente todos pasamos por altos y bajos. Angelina Jolie pensamos que era una pareja muy estable conjunto a Brad Pitt. Bueno, se divorciaron. Actualmente están tratando de ayudarse a lo mejor porque tienen una familia que son sus hijos. Veamos qué tenemos. Atención, Honnets. El rey de Torkin llegó para quedarse. Uno de los venezolanos con más seguidores en las redes sociales, Tony Boone, dio un nuevo paso en su carrera profesional. Ahora será viral, no solo en el tiempo que le permite Instagram, sino que ya cuenta con una cuenta en YouTube con una producción de más de tres minutos de duración, mostrando así como una mule de campesina se convirtió en el rey del Torkin. Se trata de Bon Bon, el tema que capulta a este irreverente bailarín como cantante, donde no solo gana sus movimientos, sino también de las frases que lo caracterizan. El video fue dirigido por NG Entertainment, mejor conocidos como Nael y Justin. Para ver el video pueden entrar en la página de casa, elvenezolanonews.com. Seguimos. El cantante Prince Royce se separa para lanzar Five, su quinto álbum de estudio, con el que pretende volver a los sonidos más auténticos de la bachata, por lo que lanzó su primer sencillo de ya vu realizado junto a Shakira, que servirá de pretexto para presentar esta producción musical durante el lanzamiento previsto para el 24 de febrero. Y definitivamente Shakira no quiere dejar para nada, está haciendo muchísimas canciones con muchísimos cantantes y viene con muchísima potencia este 2017, así que ya sabe, Prince Royce y Shakira. Todavía no hay video, pero si quieren escuchar la canción, entra en la página delvenezolanonews.com. Y seguimos con más. Más que belleza, Miss Carabobo permitirá conocer más a fondo a las candidatas. Los espacios del Hotel Esperia fueron elegidos para realizar el casting del importante concurso de belleza Miss Carabobo, donde cientos de esculturales jóvenes se dieron cita para expresar sus deseos de representar a su tierra natal en la noche más linda de Venezuela. El jurado estuvo conformado por la Miss Carabobo saliente, Frient Bocaranda, la Miss Mundo, Jacqueline Aguilera, el reconocido ontólogo Martin Van der Bech y el fotógrafo oficial de las Miss Mises, Iván Dumont, la presidenta del certamen de Carabobo y la creadora de la firma Andartu, Isabel Rodríguez, entre otros. Y definitivamente este concurso está muy bueno porque le están dando muchísimo paso a las jóvenes en Carabobo. Las representancias que tenemos están bellísimas. ¡Que gane la mejor! Seguimos. Lindsay Lohan desea convertirse en la sirenita de Disney. La actriz Lindsay Lohan quiere ser la protagonista de una futura versión de la sirenita. El clásico animado de los estudios Walt Disney, entrenado en 1989, en su cuenta en Instagram había escrito, cantará de nuevo como Ariel, la sirenita, pero poco tiempo después lo borró. Reseñó al Perú 21 que aún Disney no se pronuncia oficialmente sobre llevar la realidad a la princesa Marina. Y definitivamente Lindsay Lohan no deja de qué hablar. Primero sale con que quiere ser una niña mala y ahora quiere ser la sirenita. Veamos si la escogen porque de verdad que el perfil de ella puede quedar bien como la sirenita. Sigamos. Romanticismo sin bandera se unió una última vez en el festival de Viña del Mar. Luego de 11 años, el argentino Noel Chacris y el mexicano Leonel García se unieron para recordar el dueto sin bandera. El cual a través de temas románticos dijeron presente en el festival de la canción de Viña del Mar. Estamos en Viña y aquí todo el mundo se sabe lo que es amar. Le gritó el dúo a los 15.000 asistentes que corean todos sus temas. Y qué impresionante es ver que después de 15 años que han estado separados se vuelven a unir y cantar en Viña del Mar y que todo el mundo corea sus canciones. Esto fue de verdad a los que son muy románticos era para pararse los pelos. Felicidades por ellos que a pesar de haber estado separados hicieron este número y quedó fabuloso. Y ahora una nota polémica. Porque Rubén Blades cree que Trump usa a Venezuela como distracción. El cantante panameño Rubén Blades se pronunció en relación a la conversación entre Donald Trump y el presidente Juan Carlos Valera donde hablaron sobre Venezuela. El recorrido de artista mostró preocupación ya que a su juicio el presidente estadounidense pudiera estar utilizando a Venezuela para distraer la opinión pública y cerrar filas alrededor de su absurda presidencia. Y definitivamente Trump está dando mucho de que hablar. Nadie lo quiere mucho. Y según Rubén Blades está haciendo toda esta cuestión de hablar de Venezuela para voltear un poco la tortilla y que no estén hablando de cómo están mandando acá los Estados Unidos. Será verdad o será mentira. Y ahora una mala noticia. Falleció el actor venezolano Roberto Lamarca. El mundo de la farándula venezolana se viste de luto. Este miércoles por la noche se dio a conocer el fallecimiento del actor Roberto Lamarca al haber tenido complicaciones con sus pulmones. La información fue confirmada por el periodista Vladimir Villegas a través de su cuenta en la red social Twitter. Además del escritor Leonardo Padrón y otras reconocidas figuras de la farándula. Ay de verdad esta semana ha sido de muchísimas notas trágicas. Han fallecido muchísimos personajes de la televisión y también de la radio. Y bueno paz a sus restos y muchísimas condolencias a su familia. Y nuestra última otra de hoy. Isabel Pantoja rindió emotivo homenaje a Juan Gabriel en Viña del Mar. La tonadillera española Isabel Pantoja dijo presente en el festival de la canción de Viña del Mar. Con un sentido y triunfo al homenaje a su amigo el cantante Juan Gabriel que falleció el pasado agosto. En el escenario no estuvo sola sino con una orquesta de casi 100 personas. Se conoció que inició su repertorio musical con el tema Se me olvidó otra vez de los grandes éxitos del divo de Juárez. Y definitivamente Isabel Pantoja es tan dura como Juan Gabriel y este homenaje que hizo Juan Gabriel estuvo fenomenal. Para los que pudieron ver Viña del Mar estuvo súper lindo. Y los que no lo vieron pueden ver estas noticias en la página del venezolanonews.com. Y ahora vamos con nuestro invitado hoy súper especial. Es un gran amigo mío. Además que está causando aquí furor en las redes sociales en Miami. Él es Daniel Sánchez. Bienvenido Dani. Gracias, gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Hay un placer para mí que estés con nosotros. Queremos hablar de todo lo que estás haciendo acá porque he visto muchísimas cosas en tus redes sociales. Creo que va a ser de muchísima ayuda para todas las personas que estamos frecuentemente en las redes sociales. Háblanos un poquito de lo que estás haciendo. Bueno, actualmente estoy haciendo producciones audiovisuales o contenido porque también hay fotografías que van dirigidas a hacer buen material para las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona o marca, porque todos somos personal branding o branding, debe tener un muy buen contenido para destacarse en las redes sociales, para de pronto ganar unos seguidores y para, muy importante, porque todos tenemos público objetivo, llegar a esas personas que queremos. Ahí estamos viendo en pantalla algunos de los trabajos que has hecho. Me parece que la luz, la imagen está espectacular. Las modelos tuyas son súper lindas. Y bueno, yo tengo ya una pauta pendiente contigo, Dani, para la semana que viene porque me vas a hacer unas fotos espectaculares. Así es. Además que Dani me va a empezar ahorita a mover mis redes sociales, me va a ayudar muchísimo con eso. Como yo, estoy segura que muchísimas personas te van a contratar. Ah, amén, amén, que así sea. Fíjate lo importante de lo que estás mencionando de que, por ejemplo, la modelo que veíamos es una blogger de moda y que el contenido que se muestra en las redes sociales es que debe ser muy fácil de digerir, que las personas realmente cuando se metan en Instagram y en Facebook y vean una buena fotografía, bien sea de Norma, bien sea de una blogger, bien sea de un caballero, pues lo digieran y lo vean como entretenimiento porque eso se busca en las redes sociales. Sí, porque también tienes que ver que sea divertido, que no fastidie. Hay gente que pone 30 fotos de un solo momento que dices, wow, y 30 del mismo estilo. Así es. Bueno, y de esto parte el marketing de contenido, que no es más que realizar material audiovisual o fotográfico para llegar a ese público objetivo. Entonces, porque recordemos que las redes sociales no son de venta directa. Aquí se hace Product Placement o publicidad por emplazamiento, que lo vemos actualmente también con los humoristas, que realizan una producción audiovisual, pero es con una finalidad de mostrar un mensaje y ese mensaje no es cómprame, cómprame. No, yo te estoy vendiendo una historia y a través de esa historia, pues sí te digo cómprame. Claro, todo lleva sentido. Todo va concatenado. No es que cómprame, cómprame. Exactamente. Exacto. ¿Y qué recomiendas tú para las personas que quieren impulsar sus redes sociales? Bueno, es muy importante, en primer lugar, que se realicen publicaciones diariamente. De dos a tres posts diarios es lo recomendable y que sea, precisamente, compartiendo historias. Ese copy o el closed caption que va abajo en la descripción debe ser algo que esté narrando. Por ejemplo, en un personal branding como tú, Norma, es importante que también muestres tus habilidades, que des tips, consejos, que ese contenido se digiera y que no sea muy explícito todo de yo soy modelo, yo soy presentadora, por ejemplo, sino que realmente proporciones contenido informativo, tips, como dije, para que las personas se metan, etiqueten al amigo, lo compartan, que eso es el engagement y es lo importante en las redes sociales. Es cierto, Dani, ¿a qué hora hay que publicar las fotos? Porque mucha gente dice, no, no, tienes que publicarla a tal hora para que tenga más like, para que la gente la vea más. Bueno, actualmente, cuando empezaron las redes sociales, era muy importante el tema de el horario. Actualmente, las redes sociales cambiaron sus algoritmos y ahora se fijan es por los gustos de las personas, por eso es importante también colocar etiquetas. Si, por ejemplo, tú estás siempre dándole like a fotos de canales de televisión, modelos, etcétera, Instagram cree, entiende que eso es lo que te gusta a ti y te va a mostrar ese contenido. Ahora no es muy importante el tema del horario, sin embargo, sí es recomendable publicar en la mañana, entre 7 y 10 de la mañana, porque la gente... ¿7 y 10, Dani? La gente está durmiendo a las 7. Al mediodía y en la noche ya cuando estén en sus casas. ¿A qué hora en la noche? Puede ser desde las 6 hasta las 9, 10 de la noche, dependiendo del target que vayas. Hay contenidos que funcionan en la madrugada también, es importante. Pero fíjate, por ejemplo, el audiovisual que estamos viendo cuenta una historia y eso es a lo que me refiero, que son, ese es de una boda específicamente y narramos una historia corta, de un minuto, porque ese es el máximo de Instagram, pero en donde se ve un equipo de trabajo, se ven cómo la pasaron ellos y eso es importante también, tener un equipo, por ejemplo, tengo un compañero muy importante para mí, Camilo Montoya, que él siempre está trabajando conmigo, acompañándome, realizando. Saludos a Camilo. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, es lo importante, narrar una historia, compartir contenidos, eso es muy importante. Mira, Dani, hablemos un poquito de, aparte de esto de lo que tienes la compañía, que tu nombre es la compañía, Mark and Believe, también estás haciendo comerciales con ellos, estás haciendo fotos espectaculares. Gracias, gracias. Bueno, sí, con esta compañía es una agencia creativa, nos dirigimos a marcas y marcas personales con la intención de llegar al público objetivo. Si tú eres una tienda... Tienen muchísimos clientes ahorita. Bueno, sí, gracias a Dios y que vengan más. Amén, amén, amén. Contamos con una clientela bastante importante y es eso, estamos creando esos comerciales que cuentan historias y que si son para redes sociales, realmente llegan al público objetivo. Parte desde la estrategia, desde la producción hasta la postproducción. O sea, es muy importante que realmente tú realices un buen contenido, que no se vea explícito, sino publicidad por emplazamiento y que además le realices un buen marketing en redes sociales para vender, llegar a tu público objetivo, aumentar seguidores, etcétera. Aparte de eso, Dani, porque yo conocí a Dani en Venezuela, hacía televisión, la conocí en un canal que yo trabajaba en Venezuela. ¿Proyectos de televisión? Bueno, afortunadamente ahora me siento contento con lo que estoy. Sin embargo, no descarto evidentemente pues alguna oportunidad en televisión, pero creo que la televisión y el internet están ahí de la mano y es tan importante producir ahora contenidos para redes sociales o internet como para televisión. Ningún medio desplaza a otro. Es así. Cuando salió la prensa, cuando salió el cine, la radio, la televisión. Además, Dani es el rey del drum. Porque de verdad, además que tienes equipos buenísimos, de súper tecnología, lo más nuevo. Te encanta grabar con los drones, ¿no? Me encantan. Esos paisajes que nos regala la naturaleza además. Aquí en Miami, por ejemplo, tenemos edificios, tenemos naturaleza. Hay muchísimo. Esos rascacielos hermosos. Entonces, grabar con drones nos da una perspectiva importante. Hay un Steadicam que también te da una imagen distinta a ese movimiento de cámara que lo combino con el drone y es una, digamos, una buena combinación. Me encanta, Dani. De verdad, muchísimas gracias. Súper feliz de haber estado aquí contigo, Dani. Tus redes sociales para que la gente te siga y empiece a hacer muchísimas cosas contigo que estoy segura que es así. Alberto, este material que hemos puesto en pantalla, estoy segura que va a ser así. Para mí es un placer estar aquí. Gracias por la invitación nuevamente, Norma, y a tu equipo. Dani Sánchez, V-E, una sola N, Y, Dani Sánchez, V-E. Ahí podrán ver parte del contenido. Bueno, hay bodas, hay también tomas aéreas de aquí de Miami. Hay comerciales que estamos compartiendo fotos de bellezas como la presentadora que aquí tengo al frente de mí. Y bueno, Dani Sánchez, V-E. Muchísimas gracias, Dani. Y bueno, ya estuvimos hablando todo lo que tiene que ver con redes sociales. Si quieren hacer valer sus redes sociales y que aumenten sus seguidores, ya saben, Dani Sánchez. Ya nos vamos con más de Chic Magazine. Al regreso vamos a hablar de Edipo Gay, una obra que está dando de qué hablar muchísimo. Yo soy Norma Yzaba y esto es Chic Magazine. Ya volvemos. No te quiero, no, no. Ya volvemos. No te quiero, no. Que es gracias. Chau. Gracias.